Instituto está listo para salir a la cancha. El domingo a las 6 de la tarde el Loma de Zamora visitará a los Andes. La gloria quiere lucir bien en el campeonato. No solo para la foto, sino dentro de la cancha. Y espera que no suceda siempre lo mismo. Protagonista hasta el final y después se cae. Esta vez quiere lograr el ascenso. Instituto siempre llega al borde, está ahí del ascenso, pero no concreta. ¿Esto va a cambiar este año? Ojalá, Dios quiera, ¿no? Sí, hace varios años que viene sucediendo eso. Es una carga que tenemos para poder de una vez por todas lograr el objetivo. Por ahí se hace complicado un torneo largo. Vamos a tener canchas muy duras y rivales que nunca han estado en la división. Así que vamos a ver cómo se plantean esos mismos rivales. Y vamos a tratar de emplear nuestra idea de juego para poder lograr los triunfos y estar tranquilos. ¿Con qué tipo de equipo se va a encontrar la gente? Hay muchos nuevos, ¿no? Sí, vinieron 7 o 8 chicos nuevos que la verdad son muy jóvenes. Va a haber un plantel, hay un plantel joven con 5 o 6 muchachos de experiencia. La idea está de siempre salir jugando, se va a encontrar con un equipo que se saca jugando, que tenga desborde por los costados. Va a tener variante, ¿no? Vamos a tratar de siempre tener la posición de la pelota. Y bueno, cuando se pueda atacar tanto rápido o laburándolo al ataque, lo vamos a hacer, ¿no? Una buena cantidad de refuerzos han llegado a la gloria, entre ellos Sergio Rodríguez, para fortalecer el sector defensivo, que ya tiene, entre otros, a un jugador que se hablaba posiblemente de su partida, pero que finalmente seguirá en el club. Hablamos de Damián Smith. ¿El ascenso qué es? ¿Una obligación quizás? Ese es el objetivo que nos planteamos este año, ¿no? Tenemos la suerte de contar con gente nueva, con mucho nivel, que son buenas personas, que bueno, gracias a Dios podemos formar un buen grupo. Y nos planteamos como objetivo el ascender. Sabemos que haciendo el primero, después del segundo al quinto, se jugará como una semifinal y una final y el ganador ahí del segundo ascenso. El objetivo nuestro de este fin de semana va a ser tratar de ascender y vamos a ir a todas las canchas pensando en ese objetivo.